Juni, Toni, Pichos, Pichos, Pichos Juni, Toni, Nuestros amigos, los pichitos Chupi, 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 a encogerse Chupi, 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 del tamaño de un picho En primer lugar presentamos al saltabote Estoy bueno en el salto largo Salto, salto, salto Saltar me hace palpitar ¡Palpitar! El saltamonte puede saltar ¡Más de 70 centímetros! El saltamonte puede saltar ¡20 veces mi longitud! ¡Soy el que salta más lejos! ¡El siguiente atleta es el escarabajo tigre! Puedo correr muy rápido ¡Rápido! Me ganaré una medalla ¡Una medalla! ¡El escarabajo tigre puede correr! ¡2.5 metros por segundo! ¡El escarabajo tigre puede correr! ¡170 veces mi cuerpo por segundo! ¡Soy el corredor más rápido! Torneo de insectos ¡Competiremos hasta el final! Torneo deportivo ¡Veamos quién es el mejor! ¡Seguimos con el escarabajo pelotero! ¡Levantador de potencia! ¡Levantador! ¡Soy una superestrella! ¡Es el mejor! ¡El escarabajo pelotero levanta! ¡Podría levantar una ballena si fuese un humano! ¡El escarabajo pelotero levanta! ¡Más de mil veces mi propio peso! ¡Soy el más fuerte del mundo! ¡Vuestra última atleta! ¡La chicharrita! ¡Nos llaman salipasos! ¡Salipasos! ¡Nos somos chiquititos! ¡Chiquititos! ¡La chicharrita puede saltar! ¡Hasta 60 centímetros de altura! ¡La chicharrita puede saltar! ¡Soy el de esa es mi propia longitud! ¡Soy la que salta más alto! Torneo de insectos ¡Competiremos hasta el final! Torneo deportivo ¡Veamos quién es el mejor! ¡Torneo de insectos! ¡Hora del quiz! ¿El saltamontes es el insecto que salta más alto? ¡La respuesta es no! ¡Los saltamontes son buenos haciendo saltos largos! ¿Las chicharritas tienen otro nombre? ¡La respuesta es sí! Cuando las chicharritas son ninfas, también se las llama salivazos, porque crean saliva para su propia protección. ¡Hasta la próxima! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete!